Si tú fueras un delito, te cometería varias veces, bebé Tú eres un caso que vale la pena, por ti yo pago la condena Que sea, no me importa que el mundo nos vea, tú me tienes en una odisea Bebé, me siento como un preso, preso, ese culito dámelo ahora En mí tú tienes el control, tú me calientas como el sol Me siento como un preso, preso, ese culito dámelo ahora En mí tú tienes el control, tú me calientas como el sol Siempre quiere que la grabe con el iPhone Cuando todo está bien me pelea como Tyson Le robo un beso pa' que se quede tranquila Se pone loca y se me trepa encima Y le quito el cachetero que tiene Es una criminal, a nadie le teme Cuando empezamos no hay quien la frene En tu infierno deja que me quemes Un delito, te cometería varias veces, bebé Tú eres un caso que vale la pena, por ti yo pago la condena Que sea, no me importa que el mundo nos vea, tú me tienes en una odisea Bebé Me siento como un preso, preso, ese culito dámelo ahora En mí tú tienes el control, tú me calientas como el sol Me siento como un preso, preso, ese culito dámelo ahora En mí tú tienes el control, tú me calientas como el sol Tú pa' bellaqueate y montate un yate Yo no soy David o ti, pero te doy bate Vamos a meternos pa' mi cuarto, pa' date y date Cuando chingamos nadie pierde, siempre hay empate Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Siempre veo todo tu video Tú eres mi Julieta y yo tu Romeo Yo no creo en nadie, pero por ti creo Nosotros somos la nueva era, bebé Nosotros estamos en el 2045 Con esta nos vamos a expandir como si fuéramos el virus La verdadera pandemia Ahora estamos viviendo en un martes Dímelo Imer, dímelo Dida, dímelo Gustavo, Relio, Platino Music Nosotros somos la nueva era, bebé Apaga y vámonos que estos cabrones se cayeron Me siento como un preso, preso, ese culito dámelo ahora En mí tú tienes el control, tú me calientas como el sol Get us on the beat